Hola a todos, venga vamos a grabar un combate de esta bazofia infecta que es Street Fighter 4 Aquí tenemos un Ryu 2400 puntos y 11000 BP Como de costumbre aquí solo te salen Ryu, eso es una puta mierda, es un coñazo de juego 40 personajes o 45 y solo te salen Ryu, Kenes, Akumas y Kenes, punto El resto de personajes ni existe y cuando existe te cagas en su puta madre porque son odios A ver que pasa, venga vamos a esperar un poco, te doneo, me aburro porque el juego va a desdonear Que bien, 30 jabogeles por segundo Vemos que la máxima habilidad de este Ryu 2000 puntos es que ahora ha sido tirar jabóquenes Tiro un focus, me cubro, no pasa nada, lo tengo al lado Sigue tirando jabóquenes, divertidísimo, aquí me equivoco, tiro un overhead, no quería hacer un overhead evidentemente Lo que quiero es caminar y pegar a la vez, pero no me sale Ahora me tiro en esquina, ya puede tirar ahí mierda todo lo que quiera Ah mira, hay un Shoryuken, que es inventillo por cierto El focus no vale para nada porque golpea dos veces, es tú y me manda para casa Divertidísimo No ha hecho un solo link, no ha hecho un solo combo, no ha hecho nada Sin embargo ha ganado Ha tirado jabóquenes, ha mordido un poco y ha hecho un par de focus al aire El focus es el peor sistema que se ha podido inventar jamás en un juego alguno Hubiera funcionado si me hubieras metido rompefocus Pero con el rompefocus no es eso Menos mal que yo soy bueno y puedo hacerles estas putas líneas Meterle un agarre, ahora meter un poquito más de presión, no calculo bien, pero no importa Ahí tiene que haber metido un puñado antiaéreo, pero no me salió Aquí toco botón y me como un puto focus de mierda El focus de verdad es asqueroso de ellos, lo detesto Para mí, jodido el juego Intento agarrarle, pero no me sale Me como un agarre yo Eso no cuela, colega, que te he visto venir Tengo el ojo biónico de Street Fighter V Donde todo ocurre mucho más rápido No Eso te lo vas a comer, que regalo para tu puta casa francés Dame una baguette Eso no quería hacerlo, por supuesto No cuela, esa tontería de tirarme una bola X del distinto coño No Eso hay que hacerlo muy bien, si no te comes un agarre Si el único rompefocus fuera el agarre, estaría bien No, el perrito meador, que hacía mucho tiempo que no usaba esa expresión Cuando me hacen la tatsu normal Y... ganaba Y ahora vamos a ver el puto mejor round que hayáis visto de Street Fighter IV en vuestra puta vida Cancel y barrido Falla Se lo castigamos No me gasto una barra No me gasto una garra ni pingaos Te doy otra vez Te lo llevo a la esquina A ver si tocas No tocaste Pues no pasa nada Pajaritos Cargamos un focus Endiñamos Endiñamos Combo, combo Castigo Y acabamos con brucecitas ¡Precioso! ¡Hala! Vuelve, te va a salir Es un juego horrible De verdad Hacedme caso Horrible No juguéis a esto